De la columna bajón ya estamos La teoría tenemos acá, Verónica tiene que hacer un anuncio Verónica muestre ¿Quién escribió este libro? Su mamá A ver permitime que me muestre la cámara De ese lado y del otro Porque es una foto, dalo vuelta Ahí lo doy vuelta Bellísima de Verónica y su mamá Cristina Sender Ana Cristina Sender Poemas de amor de las dos Poemas de la vida de las dos El libro que publicó la mamá de Vero Donde escribió cuentos Este libro está autograciado Mostrarlo Diego, tanto por Vero Como por la mamá Y pronto está la presentación Ya está disponible, si les gusta el libro Pregúntenos, nosotros tenemos publicado El link para que lo puedan comprar Por Mercado Libre Y se los mandan a sus casas Y además se viene la presentación de este libro Si, estaba buscando justamente Esa información Muy bien Ahí debe estar ahí, aquí Acá está Bien, la presentación se va a hacer El viernes 18 de agosto A las 6 de la tarde En el Salón de Editorial Duncan Que es la que publicó En Ayacucho 357 Ayacucho y Corrientes Justo enfrente de donde doy clases Vero, ¿te gustó el libro de tu mamá? ¿Estás contenta? ¿En serio? Ahí sí, justo ¿Te gustó o no? Sí Bueno, entonces le mandamos un beso Para darle un beso a tu mamá Muy bien, que tiraste También hay que festejarle a A la que te pagaría el cumpleaños Ay, Clara Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños, Nu ¿Y a vos a quién le querías mandar un beso muy especial para el cumple? ¿A quién? ¿Quién cumpleaños hoy? Feliz cumpleaños Leo, hoy en la reunión de equipo Festejamos, brindamos y descorchamos Perfecto Mucho alcohol Bueno, le queremos agradecer Que no lo despedimos correctamente A Lautaro Noira Torres Muchas gracias por la corrida Y por haber comentado